También hay una cantidad establecida para la operación del laboratorio, para operar el comité de sanidad, que es muy importante que eso se haya dejado siempre de la mano y que operar grandes rezagos que tenemos y hoy hay presupuesto para ello, queremos pues que se asigne y que se utilice lo que viene presupuestado.